¿Qué es la Naciones Unidas? Estuvieron un viaje a Sucre y, bueno, he estudiado violín en el Conservatorio Nacional de Música, donde no había afrodescendientes. Éramos mi hermano y yo. He estado en gimnasia olímpica, donde no había afrodescendientes. Era solo yo. Y, bueno, en muchos espacios. Y así ha ido transcurriendo mi vida. Y, bueno, uno tiene que aprender a defenderse, como decía la hermana, ¿no? Aprender a defenderse de todos los que no te conocen y todo lo que tú no conoces. Hace un año falleció mi madre. Mi madre era amauta, filósofa andina. Entre comillas, blanca, mi padre afrodescendiente, afro boliviano, perdón, afro boliviano, porque ya hemos nacido aquí. Y yo conozco más de la cosmovisión andina, porque nuestra memoria histórica, en el transcurso del tiempo, en el mundo, han ido tapando. La historia se ha ido borrando. La historia se ha ido borrando. Mi mamá ha sido que me dé la oportunidad, que el único obstáculo soy yo. Que yo me pongo los obstáculos. Y, no sé si pueden pasar la imagen, por favor. Y, bueno, me he dado la oportunidad de estudiar en lugares donde no había afroescendientes. O negros. A mí no me molesta decir la palabra negro, porque yo me identifico con lo que soy. No, por historia, somos negritud. Entonces, he llegado a tener una fundación, una fundación afro de niños en los yungas. Pero yo seguía viviendo aquí. Yo he nacido aquí. Yo he vivido aquí. Iba a visitar a mis abuelos. No conocía ese otro mundo. Y, de pronto, después de pasar tantas cosas que había pasado, además, casarme con otro afrodescendiente y tener tres hermosos niños, y el hecho de ser mamá, aquí está mi compañera que siempre está conmigo, esa es la realidad de las mujeres. No sabemos dónde dejarlos y los tenemos que traer. Y es lindo, porque ella conoce a mucha gente, embajadores y demás que me voy relacionando, que otros niños no lo van a hacer. Y tiene ese privilegio. Ella es una IMA. Y, bueno, yo he ido trabajando dentro de las comunidades. Y era extraño, porque una directora de una fundación y negra, y cuando iba, yo les daba clases de fotografía inicial con rescate cultural dentro de sus comunidades. He trabajado en todas las comunidades en los yungas. con mis hijos y mi familia y muchos jóvenes que querían aportar, pero no sabían cómo. Y en el tiempo te vas dando cuenta que tienes que transmitir lo que conoces. Eso que te va nutriendo, tienes que transmitir. Y esa ha sido una parte bien linda, transmitirles a estos chicos que han podido transmitir a los niños. Y así mismo manejaba mi arte, porque realmente mi cámara y el hecho de haber estudiado fotografía me ha ayudado a hacer reivindicación con mi foto. A guardar la imagen de esa gente con la que yo me identificaba, habiendo crecido en un mundo blanco, en mi círculo blanco. Pero quería buscarme, y esa ha sido la mejor manera. Por eso amo a mi cámara, amo el principio que ha hecho conmigo. Y de pronto empezó el COVID, y no había mucho que hacer, y me fui a los yungas. Siempre he querido vivir en los yungas. Un detalle, yo he salido bachiller en un internado de los yungas, en Yaticañuta, entré a Pampa, en el municipio de Coripata. Era la única negra, igual. En los yungas y la única. Y no querían aceptarme, porque era citadina, y podía cambiarles el pensamiento. Y en realidad, ellos han cambiado mucho en mí, y adoro, los quiero mucho, mis compañeros, que dentro del municipio son dirigentes. Y yo también he llegado a ser dirigente. Bueno, me voy a vivir a los yungas, y las realidades han sido otras. Me he chocado conmigo misma. Con mi ser negro, mi ser afrodescendiente, pero haber pasado tantas cosas, haber salido a Europa, a los Estados Unidos, con mi arte y demás, y enfrentarme a la realidad de que muchos de los jóvenes que viven dentro del campo, dentro de los yungas, muchos no van a conocer eso. ¿Por qué? Porque tal vez no van a tener el camino que yo he tenido. Pero, ¿qué se puede hacer? Transmitirles. Mostrarles el camino. Entonces, por eso estoy aquí. Soy el camino para transmitirles. No para quedarme con el conocimiento. Ni decir, ¡ay, yo conozco a tal persona! ¡Qué lindo! Conectarles con esa persona, que les puede conectar a otras experiencias. Todo eso, el arte, y el identificarme realmente con lo que soy, el aceptar mi ser negro, me ha llevado a ser la ejecutiva del pueblo afro boliviano. nunca me hubiese imaginado que sea la primera representante mujer ahora de la comunidad, perdón, del pueblo afro boliviano. Y este trabajo realmente tiene que ser con mucha identidad, con mucha realidad, porque si se dan cuenta, si ven a su alrededor, somos uno, dos, tres, cuatro, cinco afros en la sala. Y en muchos lugares sigo siendo la única. ¿Por qué? Tal vez porque me he dado la oportunidad a romper a romper barreras, esas barreras que la sociedad nos hace creer que no podemos pasar. Y vuelvo a decir gracias a mi madre, a Imara, que me que que me he hecho entender que sólo yo me puedo poner la barrera, sólo yo, de no entrar a un lugar elegante, de no estudiar algo que creo que los afros no pueden estudiar, de no darme la oportunidad, de hacer cosas que nos han dicho que los negros no podemos hacer. Y aquí estoy yo. Soy el vivo y el directo de que se puede lograr muchas cosas. y ahora vivo como una comunaria más en la comunidad de Coscoma, en la comunidad de mis abuelos, en el municipio de Coripata. Tengo mi granja, mis patos, he hecho mi casa con mis manos, porque creo que si has entrado a la universidad, sería un absurdo que no puedas hacer una simple grada. ¿no? Entonces, esas cosas son importantes para mí. Eso es de verdad, tener la capacidad de ser líder, de saber, de pisar las realidades. Entonces, creo que ya he dicho mucho acerca de mí. como mujer afrodescendiente, afroboliviana, sí he sufrido mucha discriminación, he tenido muchas barreras, pero de eso he aprendido y me he hecho más fuerte. Y eso es lo único que quiero y que tengo que transmitir a los demás. Ahora me toca unir más a mi pueblo, ponerlo bien fuerte con nuestra música, que es la saya, por ejemplo. Muchos dicen solo es música. No, no es solo música. La saya es política, la saya es historia. sin la saya no hubiésemos podido entrar a la Constitución Política del Estado. Es un arma fuerte y el arte es un arma fuerte. La música y mi fotografía han sido realmente reveladoras para que yo pueda estar aquí nuevamente. Gracias. 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 Gracias.